El trabajo de un director artístico en principio consiste en idear y diseñar todo ese mundo visual que no puedes leer en un guión. Se hace una especie de esquema para ver qué línea, tanto de color como de formas, como de tipo de mobiliario, luces, etc., lleva cada parte de la película. A partir de ahí se habla con el director y se contrastan ideas. El director sabe más o menos cómo quiere su película y qué imagen quiere darle. Y después le dije, para mí es importante que se vea que es un hospital penitenciario, porque el aspecto no te va a dar que es una cárcel, es un laboratorio. Se habla también con el productor para saber qué presupuesto hay, cuántas semanas hay, cuánto tiempo de preparación, etc. Yo digo por producción. La bandera de todos los países es lo que ellos tienen habitualmente. Entonces las tiene, pero hay que coparlas. Pregunta, ¿qué banderas tiene? Para esta secuencia quiero la grúa más grande que pueda pagar producción. Y bueno, a partir de ahí se empieza a preparar, también con el ayudante de dirección, viendo cuál va a ser más o menos el orden del rodaje, de las secuencias. Y no solo diseñas la película, los decorados, los colores y demás, sino que diseñas también el equipo que va a realizarlo. Mi equipo de esta película soy yo primero, luego mi ayudante Emilio, regidor Diego, y una atrecista y una auxiliar en rodaje, y una atrecista y una auxiliar en montaje. Aunque hay ciertos decorados que requieren refuerzos. Los llamamos a chicos estupendos que nos echan una mano. El día a día es ir preparando el decorado que va a continuación y también pensando en cómo desmontar el que ha rodado antes. Básicamente el ayudante del director artístico. Coordina el equipo de atrezo, sobre todo el atrezo de montaje al principio, para que las cosas se hagan según se han diseñado, según va supervisando el director de arte. Y bueno, es cuestión de ir pidiendo una serie de cosas al regidor, que es el encargado de las compras del Departamento de Arte, de las cuentas también, y es la conexión más directa con producción además. Aparte de prever cualquier problema que pueda surgir, por cuestiones de atrezo, por cuestiones de decorados, montajes, desmontajes, cosas que se rompen, que no se rompen. Un poquito más. ¡Stop! ¡Stop! A ver ahí, Luis. ¡Se queda! ¡Buceador! ¡Se queda! José, de cualquier color, vale igual del que sea. Ha habido miles de pequeños percances, pero el más grave de todos ha sido la entrega de lo que es la estructura del baño, que es un cilindro de metacrilato de 3 metros de diámetro y 3 metros de altura, que lleva una estructura de acero, que la persona que me lo estaba construyendo decidió traerlo desde Córdoba en un camión sin tapar, atado con cuerdas, y en un golpe de viento, viniendo hacia aquí, se les cayó. Y bueno, pues nada, lo de siempre, pues al final hasta las tantas de la mañana, preparándolo el día antes, pero ahí está. Lo que estamos viendo es la construcción del decorado principal de la película y consiste en un escenario de televisión tecnológico en el que encierran a una serie de personajes. La intención de este espacio es conseguir que los personajes estén constantemente viéndose reflejados en las paredes y en el suelo de este espacio y a la vez tenga cierta profundidad para que el espectador no se aburra, porque son muchos minutos en un mismo espacio. La simetría tiene una estructura circular, porque cuando tú estás en un espacio circular te sientes absolutamente desprotegido, no tienes ninguna esquina donde esconderse, porque las paredes son de metacrilato ahumado y vamos a ver dos filas de barrotes, como si fuese una cárcel a través del metacrilato, todo es exactamente igual y en todas partes se están reflejando. La única cosa que rompe esa simetría es un baño circular en el centro con las paredes de metacrilato transparente y con una serie de sanitarios que aparecen y desaparecen y que le va a dar esa nota de brillo y de color a un espacio absolutamente negro. A pesar de que es un espectáculo, están en un espacio que tiene que ser de alguna forma un poco tétrico a la vez que lúdico. Entonces hay una serie de luces de LED que rodean las camas circulares que ayudan un poco a dar esa espectacularidad o ese aspecto televisivo. O sea que hay un montón de componentes y ideas que juntas han formado este decoro.